Para el segmento de moda en esta ocasión nos encontramos en el atelier de Norma Gómez Saavedra, la diseñadora nicaragüense con su marca Nini Fashion Style. Y en esta ocasión esta diseñadora nos quiere compartir una de las tendencias que están marcando las pautas de estos meses en este año 2012. Está con nosotros Norma, así que bueno, le damos la bienvenida a primera hora y bueno, gracias por abrirnos las puertas de tu atelier. Vos sos la primera siempre, verdad, la primera que vestí, la primera que viene a mi casa, que hicimos una pequeña remodelación, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues comencemos ya, hablar de tendencias que me fascinan. Ahorita estoy trabajando bastante con las tendencias pasteles, neón, que ahorita, o sea, acaba de pasar el Sao Paulo Fashion Week, que fue de verano y estaba, o sea, bombando, y en invierno también lo están usando bastante. O sea, a pesar de ser pasteles, neón, que la gente piensa es la cara del verano o del tropical, países tropicales como Nicaragua, pero también lo podemos usar en invierno perfectamente. Perfecto. Entonces, las tendencias indican que la combinación perfecta en estos casos andará entre los tonos neones combinados con los pasteles. ¿Cómo es esto posible siendo dos gamas tan diferentes? Sí, verdad, es como divertido. Mira, en Boa realmente no usamos tanto la combinación del neón con los pasteles, pero sí usamos pasteles de los colores, así como el pastel blocking, como fue el color blocking en su momento, que continúa de moda, pero ya va bajando, va suavizado. Como toda tendencia que está fuerte, va bajando un poco y viene en otra. Entonces, ahorita el pastel blocking es lo que se está usando bastante, como lo podemos ver en Bospa, es que estamos usando un lila y un verde menta aqua, ya sabes que el verde menta, una vez te escuché que dijiste que te encantaba, y ya está súper de moda y se ve lindo. Ya para dar una suavizada lo puse con una blusa perla que es básico, la amo, o sea, aquella cosa que la tenés que tener, o sea, un básico de tu armario, te combina con todo, y para vos que sos súper, que trabajas en el noticiero y trabajas en la mañana, ya solo te pones un pleaser tal vez, ya para darle aquel aire ejecutivo de noticias y ya estás perfecta. Y en la noche te pones como que un maxi collar que está súper de moda y ya estás lista a reforzar el maquillaje y ya estás perfecta para la noche también. O sea, no tengan miedo a usar los pasteles en la noche también. Perfecto. Bien, en este caso veo que siempre conservas tu sello, lógicamente, como decís, pones las tendencias que quieres marcar, pero no dejas, por ejemplo, esos detalles que hacen que sea un look como muy elegante, como muy femenino y muy delicado, ¿no? Está, digamos, el detalle del lacito, están también los accesorios, que en este caso son bastante delicados. Sí, con los accesorios, pues porque así, a veces como, yo siempre monto el look y a veces me preguntan, ¿cómo haces tal cosa? Solo pienso en que el vestuario, y la verdad es que no es solo ni ni fashion style, el maquillaje, el cabello, siempre estás linda con el maquillaje de tu cabello, pero los accesorios juegan un papel fundamental. En este caso tú, o sea, son unas diamantes con unas piedras así lindísimas de jodería red jeans, entonces, la verdad es que siempre, y son también, ya viste, en colores pasteles, pues entonces, algo que está súper marcando en todo lo, en toda la cama, pues desde la joya hasta el vestuario, y siempre fundamental accesorios, y todos los zapatos, todo es, tiene que estar perfecto para el look perfecto. Bien, vamos a dejar de hablar de mí, porque hay una modelo que también en esta mañana nos va a asistir para mostrar un poco de la tendencia que propone Norma Gómez, así que vamos a darle la bienvenida a Sara Kontorovsky, ella está lista con una de las propuestas que nos hace Norma, así que le damos la bienvenida, y bueno, Norma, empezamos a hablar un poco acerca de esta propuesta, bastante atrevida, bastante diferente. Sí, mira, la verdad es que vos sabés que a mí me encanta trabajar con encaje, entonces aquí cómo adicionábamos el encaje o el G-Pure a la tendencia neón, o sea, es una falda peplum que continúa de moda, que el peplum es aquel, este, eh, ¿cómo es que se llama?, el vuelito, ¿verdad? Y entonces, el vuelito con abajo el G-Pure, entonces el vuelito es de neón, y la blusa es tonos pasteles, pues, en verde, que este es perfecto, pues, y la joya, ¿verdad?, perlas que nunca es, así es, la perla que tienes que tener, o sea, es básica, pues, cuando no tenés, a veces, te pasa, no sé si a vos te pasa, o no te pasa, qué accesorios me pongo, y que me voy a ver bien, que va a combinar, y que nos va a dar una quebrada muy fea, entonces me pongo unas perlas, que eso fue el caso, entonces, ahí está perfecto lo que estábamos hablando, neón y pastel, y el efecto, ahí está, muy linda, esa es la primera, eh, la primera opción que nos da Norma, vamos a ver ahora una segunda opción, justo cuando esté lista ya nuestra modelo. Bien, entonces, estamos esperando a que Sara termine de cambiarse el look, en esta ocasión, ¿qué vamos a ver Norma? Ay, a lo sorprendente, neón, ya sabes, otra vez cuando fue el neón, y el negro, que me fascina el negro, pero a veces como que el look todo negro, da más alegría con el neón. Ok, ya está lista, Sara. ¿Está lista la modelo? Ah, preparadísima, wow, realmente muy, pero muy contrastante en comparación a lo que vimos anteriormente. Sí, la verdad es que ya me conté, las faldas, vos sabes que yo adoro hacer faldas, mi mamá también adora hacer las faldas, le hicimos especial ahorita esa falda, y es el neón con la facha negra abajo, el animal print, que me encanta trabajar con el animal print, los zapatos, darle un toque, y una quebradita, un poquito al negro, y la camisa negra clásica, que la puedo usar para ir a trabajar también, con el toque, que lo puedes ver en el cuello de encaje también, y en la camisa de encaje. Los accesorios continuamos trabajando con el perla, y como te dije, a veces no sabes qué, la perla es la solución, y el cabello espectacular de Sara, gracias a Sima Salón. Muy lindo, ¿no hay que tenerle miedo a las faldas de paletones? No, mira, la verdad es que las faldas de paletones tienen un pro y un contra, son lindas, pero hay que tener cuidado, porque a veces pueden y tienden por el paletón a hancharte un poquito, o sea, quien tiene cadera, tiene que buscar cómo regular la parte, porque siempre hay que buscar cómo equilibrar la silueta, entonces si ya estás usando paletones abajo, no es ideal usar un tubo, porque una camisa tubo, una camisa halter, que te va a hacer verte más delgada de arriba, porque tienes que buscar cómo equilibrar, en este caso la blu se equilibra perfecto con la falda de paletones, ya tiene la falcha negra, entonces lindo, ¿no? ¿verdad? El león así. Sí, 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 y muy diferente, muy diferente. Esta es la propuesta de Norma, todavía faltan dos propuestas más, así que atentas las muchachas que quieran saber cómo poder combinar este tipo de colores y también las diferentes piezas con las que ustedes podrían contar en su clase. Y bueno, ahí tenemos a Sara con otro conjunto. Norma, contanos ahora, en este caso, bueno, continúa, digamos, siendo parte protagonista, el color verde-menta. Sí, me fascina, ¿verdad? Y ha visto el encanje, los detallitos que tiene, el plata, que es perfecto para la noche, pero una camisa súper dulce, como el puerto, y te encanta, los aretes espectaculares del paella, la verdad. No es porque es el mismo. Pero te encanta. Pero me fascina. La propuesta en lila. Entonces, en rosa y el rosa más verdemente, ya viste, qué lindo que se ve. Y los aretes, un topación, un exótico, ¿verdad? Lindo, o sea, es la verdad. Es un conjunto súper bonito. Muy interesante esta parte del vuelo que cae, incluso más abajo del largo de la falda. Es que exacto, vos sabés que ahorita está bastante de moda, como hablábamos antes de las peplum, ahorita está súper de moda, lo que es la muted, pues, que es la falda que es más corta adelante que atrás. Entonces, yo quería hacer un diseño que se fuera un poquito diferente, pero jugando con esa tendencia, un lado más corto que el otro. Entonces, lo hice de un lado. Y si la ves, en realidad es la clásica falda pincel, pero el toque de al lado le hace la diferencia, que es más largo. Muy linda. Bueno, esta es la tercera opción que nos presenta Norma en Sara. Todavía nos queda una opción más para ver, así que vamos a ver de qué se trata. ¿Qué esperamos para este último look? Un pantalón, ¿verdad? Un pantalón. Sí, un pantalón para todas las que trabajan, un aire ejecutivo con el verde limón. A ver. Bueno, ahorita Sara se cambia y vemos ese pantalón de Lini Fashion Style. Estamos listos para ver esta opción que nos presenta Norma Gómez. En este caso nos adelantabas que se trata de un conjunto que lleva un pantalón. Así que vamos a decirle a Sara que pase adelante con esta propuesta que nos hace siempre con colores intensos para que esa mujer nicaragüense no pase inadvertida. Claro, no hay cómo, ¿verdad? Con un tono pastel así como el pantalón está espectacular y el lila de la camisa. El blazer para dar un aire totalmente ejecutivo. O sea, me parece que un look que lo puedes usar es moderno. Es clásico a la vez con el blazer, lo puedes usar perfectamente para arrasar en el trabajo. Porque ¿quién dijo que no puedes arrasar en el trabajo y sentirte bien boso? Entonces es perfecto, me parece perfecto para el trabajo. Y el maquillaje sutil del trabajo, gracias a Maribula Cayo de Pontevecchio. Entonces también el maquillaje tiene que ser idóneo para el trabajo y en ese caso es perfecto porque es un maquillaje tenue, en tonos pasteles también, si se fijan, lleva el contorno en lila. Entonces es perfecto. Y el pantalón queda, ¿verdad? Cindy, me fascina ese color. Muy lindo. Me gusta que en esta mañana nos has mostrado diferentes tendencias para diferentes tipos de mujeres. En este caso, por ejemplo, Sara luce mayor, ¿no? Porque la vemos con una propuesta como más seria, pero también la vimos en otra faceta, con otro look en donde se miraba mucho más juvenil, más juguetona. Entonces la idea supongo es la versatilidad de la marca. Sí, claro que sí. La verdad es que los tonos pasteles es lo que estamos presentando ahorita, que me gusta bastante. Entonces, o sea, la verdad es que sí, como vos decías, es súper versátil. Y no sé, pues yo creo que hay varios looks que los pueden usar diferentes tipos de cuerpos, diferentes ocasiones para salir, para el trabajo, en el día a día, para un bautizo, en la noche. O sea, hay bastantes propuestas. La verdad es que depende de ustedes de cómo vayan jugando con los looks, ¿verdad? También porque eso depende de cada persona. O sea, ahí a veces tienes un armario de pocas piezas y puedes montar infinidad de looks. Depende de la creatividad de la persona. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Le agradecemos a Sara que lució preciosa en esta mañana aquí en Primera Hora. Y bueno, solamente resta preguntarle a Norma cómo podemos hacer para contactarla en caso de que queramos alguna de estas piezas, o bien que queramos tener una cita con vos para poder tener alguna de las otras piezas que también están disponibles en tu marca. Claro que sí. Mira, Nini Fashionsta está presente en Pontevecchio. Y además de Pontevecchio, estamos presentes en mi atelier, que como ahorita es que está aquí. Entonces, por cita, por previa cita, que lo pueden hacer por email en ninifashionstyle.com. Entonces, no hay cómo perderse en el Facebook. Yo quería agradecer a Mariu Lacayo por el maquillaje, a Sima Salón, que fue el protagonista de nuestro cabello hoy. Está ubicado en Carretera Sur. Y gracias a vos, a Canal 2 por el apoyo y a Joyería Regines por los accesorios tan lindos que nos dio. A vos también, a nosotras, todas lucimos con piedras preciosas, la verdad. Bueno, yo te agradezco a vos, a la modelo, por supuesto. Y bueno, qué bien que pudimos entrar en el atelier de esta diseñadora nicaragüense. Vean que aquí hay talento, hay infinitas posibilidades de conjugar la moda con el diseño y la propuesta que hacen estos talentos nicaragüenses, como en el caso de Norma. Esperamos que les haya gustado este segmento de moda que hemos preparado con muchísima dedicación para todas esas mujeres nicaragüenses que quieren lucir siempre espectaculares. Vamos ahora a continuar con mucho más de Primera Hora desde Estudio.